No tenía ganas, ni quería enamorarme Pero me llamas, un poco más que la canción, un poco más Se me mueven los pies solitos, va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar, así, papacito Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá Yo no quería hablar, yo tampoco lo pude evitar Y nos volvemos aquí, y nos volvemos allá Luego queremos que sea una noche sin final Así, 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 cuando me mires así Así, 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 cuando me bailas así A una distancia mínima, entre tu boca y la mía Cambio mi filosofía, es mejor que no te diga Que me enamoré en un solo día Fuimos poesía, tú la letra y yo la melodía Justo lo que no quería Se me mueven los pies solitos, va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar, así, papacito Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá Yo no quería hacerlo, tampoco lo pude evitar Y nos volvemos aquí, y nos volvemos allá Luego queremos que sea una noche sin final Así, 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 cuando me mires así Y así, 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 cuando me bailas así Y se me mueven los pies solitos, va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar, así, papacito Y se me mueven los pies solitos, va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar, así, papacito Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá Yo no quería hacerlo, tampoco lo pude evitar Y nos volvemos aquí, y nos volvemos allá Nos queremos que sea una noche sin final Tenía ganas, y quería enamorarme